Se trata del reencuentro del lacerista Algarrobino con aguas internacionales después de tres meses sin regatas en el extranjero producto de la pandemia. Tiempo en que se mantuvo entrenando en Chile, donde incluso se permitió incursionar en otra modalidad náutica, adjudicándose el Campeonato Nacional de Snipe junto a su hermano Ricardo. Estamos entrenando de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, de todo el entrenamiento acá. Tengo buenas sensaciones ya al comienzo del entrenamiento con el equipo. La verdad es que estamos muy agradecidos por esta posibilidad, quiero agradecer a la federación, a los negociadores, a los mandos a aprender, por ayudarme y acompañarme en este sueño. Así que vamos a seguir aprovechándolo y dándolo lo mejor de nosotros durante este tiempo de entrenamiento. El timonel de 20 años, tres veces monarca chileno de Lacer Standard, participará en el torneo Lauderley Olympic Clases Regata con regatas del 15 al 18 de enero. Mientras tanto, practica acompañado por su coach, el argentino Martín Also Garay, junto a los nacionales Ricardo Seguil y Mateo Ferrer, y los seleccionados olímpicos de Argentina, Estados Unidos, Canadá y Guatemala, entre otros. Terminado el torneo, el que será el deportista más joven de su flota en Japón y actual estudiante de ingeniería comercial en la Universidad Católica, permanecerá una semana más entrenando en el país norteamericano. En febrero, irá a la Semana Internacional de Mar del Plata a Argentina para trasladarse en marzo a Europa para intervenir en el trofeo Princesa Sofía en España y luego en la Semana Olímpica Francesa. Gracias por ver el video.